Buenas tardes, estamos con Luz Marina Díaz, sostén la cámara Luz Marina, vamos a hacer un chequeo de seguridad con Luz Marina, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luz, ¿cómo te sientes? Excelente. Bienvenida a disfrutar de este vuelo con Quindío Aventurero, chao. Gracias, muy amable. Super, super. Chau, muchachos. ¡Adiós! ¡Qué éxito! ¡Adiós! 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 Y en este caso, venimos muy bien por esta mesa. Tenemos cuatro pistas diferentes, de acuerdo con las condiciones que tenemos. Luz, ¿cómo vamos? ¡Súper! ¡Eso es!